Paz de Cristo, queridos hermanos, bienvenidos a la cadena de ayuno de oración de 21 días. Ya estamos llegando al fin, hermanos, y es un gozo que el Señor nos ha dado la fuerza para seguir durante todo este tiempo ayunando, buscando su rostro, buscando ese llenamiento del poder del Espíritu Santo para nosotros y que sea para todo el mundo. Hoy día quiero presentar Gálatas capítulo 5, versículo 22, en adelante dice, Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Como les he dicho, ¿no?, que estamos orando que Dios derrame su Espíritu sobre toda carne. ¿Por qué necesitamos ser llenos del Espíritu Santo? Porque cuando somos llenos del Espíritu Santo, entonces aparece este fruto. Este fruto que es amor, el fruto que es gozo, que es paz, que es paciencia, dignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Una pregunta grande es si hemos recibido el Espíritu Santo. Si digamos que sí, gloria a Dios. Pero una cosa quiero que se pregunten, ¿tienes el Espíritu Santo o el Espíritu Santo te tiene a ti? Muchos tienen el Espíritu Santo, pero no permitan que el Espíritu les domina, que el Espíritu les guía. Yo les pido, hermanos, que estamos en ese tiempo ya para concluir. Pidimos que el Señor, sí, nos llene con su Espíritu todos los días, renovándonos cada día. Para que nosotros seamos guiados por el Espíritu. Que el Espíritu sea quien dirige todo nuestro movimiento, sea nuestro paso, sea nuestra acción, sea nuestra reacción, sea nuestro modo de platicar, de hablar, de pensar, de ver, de escuchar. Que nosotros podemos ser totalmente dominados por el Espíritu Santo. Y que se refleje en nosotros, gozo, amor y paz, y los demás, partes del fruto del Espíritu para alcanzar este mundo perdido. Una iglesia llena del Espíritu Santo y dominado por el Espíritu Santo va a crear un gran impacto en todo el mundo. Desde el nivel de familia, desde el nivel de grupo de amistad, y nos vamos a ver un crecimiento explosivo en todo el mundo. Porque nuestra misión es edificar la iglesia, no bajo el poder y la unción del Espíritu Santo. Adelante, hermanos. Grandes son las cosas que Dios tiene para con nosotros. Y con el poder del Espíritu Santo, muchas vidas vendrán a los pies de Jesús y recibirán la salvación de sus vidas. Dios me los bendiga y que tengan un día muy bendecido. Amén.